La actriz Seo Ye-hee, quien anteriormente fue acusada de criticar a su ex novio y actor Kim Jong-un, renovó su contrato con su agencia actual, Medalla de Oro. El 30 de diciembre, un medio de comunicación exclusivo reveló que Seo Ye-hee renovó su contrato exclusivo con Gold Medalist el mes pasado y continuará trabajando con la agencia el próximo año. El año pasado, Seo Ye-hee disfrutó de gran popularidad por interpretar el papel de Keo Jung-mon en TVNS Está bien no estar bien, un drama producido por Medallista de Oro. Sin embargo, Seo Ye-hee se vio envuelta en una controversia, donde fue acusada de criticar a su ex novio Kim Jong-un, lo que llevó a su comportamiento grosero hacia su entonces coprotagonista Seo Ye-hun. Tras su controversia, Seo Ye-hee hará su regreso en el drama de TVNB, que está programado para estrenarse el próximo año. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!